10. Sura pasión por el deporte No es la primera vez que vengo a Santa Cruz, alguna vez vine a jugar con Boca Ha pasado el tiempo, seguramente me encontraré con una ciudad que me sorprenderá Bueno, soy entrenador de fútbol, cuando terminé mi carrera como futbolista me fui a estudiar a Europa, tuve una etapa 2014-2015 en el fútbol juvenil de Boca Junior Tuve algunas opciones en Argentina, pero preferí esperar Así que bueno, a la escucha de las posibilidades para comenzar mi carrera como entrenador profesional ¿Y a Messi o a Messi o a Messi? Claro, a Messi, sí, sí, lo he dirigido Yo dirigí a la 96, pero él es 97 Tengo un gran recuerdo de él, porque me tocó entrenarlo, a ser director, también entrenaba con él ¿Habrá un penal ahí antes? Estoy para ponerme en el arco, no sé si lo voy a poder atajar, pero bueno, sí, sí, estamos dispuestos Bueno, habrá que atajar un penal al presidente también 10. Sura pasión por el deporte